Sexo. Todo el mundo quiere sexo. Hola, hola, hola. Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una noche más, una media noche más, en el consultorio de Sexología. Hoy día te tenemos preparado un tema maravilloso, un tema tan lindo como lleno de dudas, de preguntas, y es justamente sexo durante el embarazo. ¿Y qué momento, qué situación? Hemos abierto nuestras redes, acuérdate que nos podés escribir al 261-300-1600 o por Instagram, arroba Canal 9 Tele Vida, y nos vas mandando tus consultas, tus preguntas. No olvides poner sexología en el mensaje y vamos a estar recibiendo tus llamados. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar acompañando y orientando y ayudándonos a evacuar todas esas preguntas y esas incógnitas que tenemos todos y todas sobre el sexo, la actividad sexual, la actividad íntima, mientras estamos cursando un embarazo. Y ya está ella acá conmigo. Le vamos a dar la bienvenida a Natalia Bruno. Ella es médica obstetra. Bienvenida, Nati. ¿Cómo estás? Gracias por participar. Muchas gracias a vos por la invitación, Eva. Buenas noches. Es un placer tenerte acá. ¿Y qué tema, Nati? ¿Recibís muchas consultas al respecto de la actividad sexual? ¿Dudas? ¿Cosas que la gente quiere saber mientras cursa un embarazo? Mira, en realidad sí es una pregunta frecuente en el consultorio, principalmente en la primer consulta prenatal cuando van con muchas dudas, ¿sí? Y una de ellas es si se puede tener relaciones durante el embarazo. Claro, claro. Bueno, y en relación a esto tenemos... Me voy a ir sentando, voy a ir tomando asiento. En relación a esto tenemos muchas preguntas. Les contaba recién que abrimos una casilla de preguntas en Instagram y la gente mandó una barbaridad de consultas. Pasamos ahora sí a una consultita, Nati, por Instagram que nos han mandado, como yo les dije, mandaron muchas preguntas. Y la primer consulta que tenemos es la siguiente. Dice, mi pareja no quiere tener relaciones, pero yo estoy a pleno. Bueno, ¿qué hacemos? Bien, ¿qué hacemos? Yo quiero, mi pareja no quiere. Y esto, Nati, esto es algo que yo, por lo menos en el consultorio, escucho muchísimo, ¿no? El hombre... No sé por qué a mí, en mi experiencia clínica, me ha pasado de recibirlo como una consulta reiterada. El hombre con temor, el hombre con respeto a la nueva situación, ¿sí? Como pisando con pie de plomo diciendo, no, para, a ver, acá hay que tener cuidado, ir despacio. Y la mujer, por ahí, como es ella quien está viviendo este proceso con su propio cuerpo, registra sus sensaciones, registra sus estados, no tiene miedo. Por lo menos en mi experiencia clínica, Nati, eso lo veo muy repetido. ¿Qué consejo le podríamos dar a esta persona que nos manda este mensajito por Instagram? Yo tengo ganas, mi pareja no. ¿Qué hacemos? Bien, bien. Sí, es una consulta frecuente esa, ¿sí? Mira, ¿qué le aconsejo? Primero el diálogo, ¿sí? Sobre todo el diálogo entre ellos. Los miedos muchas veces son por falta de conocimiento, a ver qué le pasa al otro, qué siente el otro, ¿no? Y está bueno que ella sepa que él tiene miedo y a qué tiene miedo. Pueden hablarlo con el obstetra, no es menor. Sí, hay que hablarlo con el obstetra para que los asesore y les explique que las relaciones sexuales no están contraindicadas en el embarazo, salvo casos puntuales donde haya alguna patología o dependiendo del trimestre del embarazo o el diagnóstico de alguna patología obstétrica que tenga relacionado con la placenta o con el cuerpo del útero, que contraindiquen en forma absoluta las relaciones sexuales. Fuera de eso, no están contraindicadas, ¿sí? Bien. ¿Qué es importante acá para que él se quede tranquilo? Siempre preguntar, porque tiene mucho que ver a veces con las posiciones o el miedo de hacerle daño a la panza. Sí, sí. De, bueno, entonces, bueno, hablar y ver, llegar a un acuerdo, elegir alguna posición en la que ella se sienta mucho más cómoda y que a él lo haga sentir más tranquilo. Sí. Importante el diálogo acá. Claro. Hablar y saber qué le está pasando al otro, porque esto va a generar un montón de cosas positivas. Claro. Bueno, tal cual, Nati, mira, tomo esto que estás diciendo y me gustaría remarcarlo y resaltarlo, porque justamente, como siempre decimos nosotros acá en este espacio, el diálogo, que es factor importante para la plenitud sexual, para el encuentro íntimo. Ahora, si vos nunca tenés diálogo con tu pareja, si vos nunca lo has tenido, si no conversan sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos, también va a ser difícil pensar que de repente, de la nada, durante el embarazo, vamos a poder hablarlo con esa naturalidad. Por eso yo siempre insisto, es algo que hay que practicar cotidianamente, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué nos pasa en relación al sexo. Recordemos que el sexo, la sexualidad, es una expresión más de la pareja, es una forma más en la que la pareja se comunica, expresa su amor, es una conducta, un comportamiento. Así como yo tengo un comportamiento en el día a día con mi pareja, lo saludo de una determinada manera, hablo con él o con ella de una determinada manera sobre una infinidad de cosas, bueno, en la conducta sexual también tenemos que poder poner palabras. Lo que pasa es que tenemos, estamos llenos de tabús, de miedos y de límites a hablar de esto que hemos aprendido culturalmente, que tengo que hacer lo mejor que puedo, que es algo de lo que no se habla, que es algo a lo que no se le ponen palabras y que sencillamente, bueno, realizamos el acto y ahí queda. Qué importante, me encanta esto que decís, Nati, esto que traes, me parece fundamental para la salud sexológica de una pareja. Y cuando vos estés en una situación de embarazo, cuando esa pareja está en una situación de embarazo y uno de los dos quiera decirle al otro, mirá, siento miedo, siento temor. Si han tenido la práctica de venir hablando respecto de su sexualidad, de venir compartiendo cómo se sienten desde hace mucho tiempo atrás, va a ser mucho más sencillo poder decir, mirá, tengo miedo, tengo miedo de lastimar al bebé. Un miedo muy común de los hombres, no sé si vos lo has escuchado, yo sí, es que con el pene lastimen al bebé. No sé si a vos te ha pasado de escuchar eso. Sí, Eva, ellos me lo preguntan. Y bueno, obviamente me tomo el trabajo de explicarles, tengo unas maquetas del útero. Ah, fantástico. En 3D, que me encanta utilizarlas en el consultorio. Amo las maquetas porque en realidad a veces hay como toda una fantasía de cómo es la anatomía femenina, ¿no? Y cómo es con el embarazo. Entonces, bueno, les muestro que en realidad la vagina tiene cierta longitud que puede coincidir con la longitud del pene y que está el cuello del útero y que tiene longitud también, una longitud del cuello del útero y que hay fondos de saco que rodean al útero, al cuello uterino y que el pene obviamente va a dirigirse hacia esos sectores y nunca va a ingresar al útero. Entonces no hay forma de afectar al bebé. Claro, y no hay forma de pinchar el útero, de perforarlo. Bueno, parece, nos reímos, ¿no? Pero en realidad es una duda que de repente aparece así como en la fantasía de muchas personas. Así que en buena hora que la podemos evacuar. Tenemos, Nati, querida, a una invitada acá en el piso, una querida amiga, Mariana, que ha venido a darnos su testimonio. Mariana, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. No, gracias por invitarme. Bueno, Mariana, contanos en qué te podemos ayudar, cuál es tu duda, qué anda pasando. Bueno, mi duda es si se puede tener relaciones sexuales durante el embarazo o qué cosas se puede hacer y qué no. Porque, bueno, yo ahora estoy de 20 semanas y hasta ahora no me había preocupado por eso, pero el bebé me empezó a crecer y la panza también. Y ahora digo, no sé, si lo puedo lastimar a él o me puedo lastimar a mí y eso, no sé, me da mucho miedo. Claro. Bueno, bueno, Mariana, muchísimas gracias y gracias por estar acá. Sabemos que no es para nada fácil. Nosotros siempre hablamos con nuestros invitados antes de empezar y les damos la opción si quieren compartir su imagen o si prefieren que pongamos un filtro para que no se vea tan claramente. porque más allá de que siempre promocionamos que hay que hablar de sexo y de sexualidad de forma abierta, estar en la tele tiene un plus de exposición muy grande. Entonces dejamos la libertad de que cada persona pueda elegir cómo quiere manejar su imagen. Bueno, Nati, querida, le respondemos a Mariana un poco. Ya lo hemos venido hablando y creo, Mariana, que te veníamos contestando estas duditas que vos tenés. Pero, Nati, si tenés información para darnos, somos todas oídos. Muy bien. Hola, Mariana, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Mariana, es fundamental, seguramente por la edad gestacional que tenés, ya tenés tu médico obstetra de cabecera. Entonces es fundamental que le preguntes a tu obstetra esta duda que tenés, porque nadie te conoce mejor que tu obstetra desde el punto de vista del embarazo, ¿no? Ahí conoce tus antecedentes. Entonces, en esto es muy importante saber cuáles son los antecedentes obstétricos que vos tenés. Entonces voy a hablar en general porque esto te va a servir a vos, Mariana, y a otras chicas que están embarazadas. Si hay antecedentes, por ejemplo, en embarazos anteriores que hayas tenido pérdida de sangre o alguna patología del cuello uterino, alguna incompetencia en el cuello uterino que se haya cortado o hayas tenido una amenaza de parto pretérmino, esto es importante saberlo porque es un factor de riesgo y siempre uno tiene que tener precaución ante esta situación, ¿no? Decir, bueno, ¿se puede o no se puede tener relaciones si tengo estos antecedentes? Bien. ¿Qué me haya pasado antes significa que también me va a pasar en este embarazo? A veces sí y a veces no, ¿sí? Hay que ver cuál ha sido la causa de estas pastologías obstétricas anteriores, en embarazos anteriores, pero en general, si nos encontramos en el primer trimestre del embarazo, que no es tu caso, pero una embarazada reciente, y han habido antecedentes de pérdida de sangre en embarazos anteriores, o tal vez en este embarazo, nos encontramos en este embarazo en un primer trimestre donde hay dolores, hay molestias, hay una pequeña pérdida de sangre, hasta que no sepamos exactamente si esa pérdida de sangre es por alguna patología relacionada con el embarazo, lo recomendable es no tener relaciones sexuales hasta tener la ecografía y hasta descartar que haya algún hematoma, porque cualquier sangrado en la primera etapa del embarazo se considera una amenaza de aborto. Claro, claro. Nati, y te hago una consulta. En el caso de que exista un antecedente de una pérdida, ¿sí? De una pérdida de un embarazo, de un aborto espontáneo. ¿Qué pasa? ¿Se recomienda? Es muy relativo, hay que ver cómo está este embarazo. Generalmente, ¿qué les recomiendo yo, como médica, etcétera, en el consultorio a mis pacientes? Esperar a la ecografía, ¿sí? Porque hay veces que nos encontramos en situaciones que la paciente ya viene estudiada y ya tiene un diagnóstico y sabe por qué le pasó. Pero a veces son abortos espontáneos al azar porque, nada, tenían que pasar porque se detuvo el embarazo y no hay alguna patología de base, ¿sí? Trombofilia, por ejemplo, que suelen producir abortos a repetir. Entonces, lo que les sugiero es estar tranquilos y, bueno, y hacer abstinencia sexual hasta tener la primera ecografía y que nos quedemos tranquilos que está todo bien. Bien. Bueno, entonces. Sí, perdón, Nati. Perdón, te escucho. No, ya después en la segunda etapa del embarazo, para poder contestarle a Mariana, en la segunda etapa del embarazo, que es en la etapa de los cuatro meses y el séptimo mes de embarazo, hay otras patologías que pueden ser prevalentes y que se diagnostican con más frecuencia en esa etapa del embarazo, que es la placenta previa o una placenta baja que está muy cerca al cuello uterino y que muchas veces esas son patologías obstétricas que con una relación sexual pueden tener sangrado, ¿no? Y eso genera, es una consulta que es una urgencia obstétrica porque un sangrado por una placenta previa o por una placenta marginal implica una consulta a la guardia urgente, una internación, estudiar a la paciente y ver que esté todo bien. Entonces, bueno, en esos casos está contraindicado, es una contraindicación absoluta a una relación sexual. Nati, entonces, para redondear, para redondearle a Mariana la respuesta, si no tenés ningún signo, si no tenés ningún síntoma, si no tenés ninguna contraindicación de tu médico, tranquila, tranquilo, todo está bien, pueden tener vida sexual normal. Ahora, siempre hablando con el médico o la médica obstetra, si hay algún signo, algún síntoma, escuchar, prestar atención, comunicárselo al médico antes de tener relaciones sexuales e ir siguiendo las indicaciones de los médicos. ¿Sería así? Exactamente. Y algo más quiero agregar. Muchas veces pasa, ¿sí? Que me preguntan, ¿tengo que usar preservativo? He leído, escuchado, me han dicho, ¿sí? O directamente me dicen, cuando tengo relaciones sexuales, después siento algunas contracciones, me siento un poco molesta. Tengo miedo que empezar con trabajo de parto porque empecé con algunas contracciones aisladas que después se pasaron, pero las tuve. Y bien, puede pasar eso, sí, puede pasar, porque lo que explicábamos hace rato cuando habló Norma, la liberación de oxitocina que se produce durante una relación sexual, ¿sí? Puede producir algunas contracciones después de la relación sexual. Eso no quiere decir que se va a desencadenar el trabajo de parto, ¿sí? Pero a veces lo recomendable es que si sos muy sensible a... Porque el semen del hombre tiene prostaglandinas y a veces hay mujeres que tienen mayor sensibilidad a estas prostaglandinas. Entonces algunas pueden experimentar más contracciones que otras. Entonces, ante esa situación, recomendarles el uso del preservativo para que el semen no haga contacto con el cuello del útero y que no se genere esta incertidumbre y este miedo después de la relación sexual. Mariana, muchísimas gracias por tu pregunta, por estar acá. Es un placer recibirte. Vamos ahora sí a Instagram, que tenemos otra pregunta. Nati, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas que resolver. En Instagram mandaron un montón. Mirá, acá te leo la que sigue. ¿Puede una mujer embarazada... Bueno, esta es como... ¡Wow! ¿Puede una mujer embarazada tragar semen o es malo para el bebé? Viste que la gente se manda. Se manda porque es anónima. Siempre la pregunta, el cuestionario, entonces está buenísimo porque salen todas las dudas. En el control más temprano dijeron como ¡Wow! ¿Qué preguntas que mandan? Sí, porque son las dudas que la gente tiene, que tenemos todos. Nati, ¿qué pasa con el semen? ¿Qué pasa con el bebé? ¿Es proteína pura? ¿Nos hace bien? ¿Nos hace mal? Tengo que confesarte que es la primera vez que me lo preguntan. Así que, bueno, vamos a improvisar. Bien, bien, bien. Vos tenés la respuesta. Bien. No hay problema. Eso depende de la comodidad. Si ella se siente cómoda, le gusta y forma parte de su práctica habitual, no hay ningún problema y esto no le va a hacer ningún daño al bebé. Bien. Perfecto, ahí está. No provoca ningún tipo de daño. Es un alimento más. Bueno, vamos a un llamadito telefónico. Tenemos en línea a Mauro. Bienvenido. Un varón. Bienvenido. Estamos hablando de un tema que es el embarazo y el sexo y hemos recibido un llamado de un varón. Mauro, bienvenido. Gracias por tu contacto. Hola, un gusto. La verdad que, bueno, siempre veo tu programa. Me encanta. Y, bueno, quería, bueno, sacarme esta duda que tengo. Sí. Si es necesario, digamos, usar protección, es decir, preservativo, estando, bueno, mi pareja, digamos, embarazada. Bien. Bueno, justo, Mauro, justo estábamos hablando del tema del preservativo. Así que, Nati, si te parece, retomemos el tema, redondiemos. Sí. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas. Bien. Bueno, Mauro, mirá, en realidad no es una indicación absoluta de tener que usar preservativo en una relación sexual durante el embarazo, ¿sí? Muchas veces cuando me lo plantean en la consulta, yo siempre les explico que hay que también hacer un poco experiencia, ¿no? Bueno, cuando tengas relaciones sexuales, presten atención, sí, el hecho de que él eyacule dentro de la vagina, esto pueda generar algunas contracciones. Y si genera mucha molestia, porque podemos tener contracciones aisladas en el embarazo, no pasa nada, ¿no? No quiere decir que se va a desencadenar el parto. Pero hay algunas mujeres que sienten, tienen mayor sensibilidad a estas prostaglandinas del semen. Las prostaglandinas son unas sustancias parecidas a las hormonas que se encuentran en el semen, ¿sí? Y cumplen una función importante, ¿no? Es más, en algunos casos se recomienda al final del embarazo, al término del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección, porque esto puede ayudar, puede, hay trabajo sobre este tema, no quiere decir que sí o sí pase, se sigue estudiando. Pero podría ayudar. A mejorar las condiciones del cuello uterino para que cuando se desencaden el trabajo de parto tengamos un cuello óptimo para el trabajo de parto. Sí. Entonces, la duda está bien lo que está preguntando Mauro. Entonces, ¿nos cuidamos? ¿No nos cuidamos? ¿Es peligroso? No, no es peligroso. Manéjense de acuerdo a la sintomatología que presenta ella, tu pareja, durante la relación sexual y después de la relación sexual. Si ella se siente muy molesta porque tiene contracciones, bueno, para la próxima relación sexual tengan en cuenta el uso del preservativo. Bien. Perdón, ahí Mauro estaba preguntando algo. ¿Cómo decías, Mauro? No, no, decía que sí, ella como que por ahí ha sentido un poco de, digamos, de contracciones. Entonces, por eso era mi duda. Capaz que, bueno. Pero Mauro, no necesariamente tiene que ser por estas prostaglandinas que tiene el semen. A veces también las contracciones se producen por esta liberación de oxitocina que hay durante la relación sexual, ¿sí? Entonces, por eso, tomarlo con calma y fijarse cómo responde el cuerpo. A veces hay mayor o menor sensibilidad de acuerdo a cada persona. A cada organismo. Todos respondemos de distinta manera. Exactamente. Mauro, querido, muchísimas gracias por tu contacto. Ha sido más que bienvenido en este tema tan hermoso. Gracias por tu contacto. Te mandamos un saludito. Abrazo enorme, gracias. Chao. Y gracias por tus comentarios también, muy amable. Bueno, vamos a una preguntita de Instagram. Nati, ¿viste cómo es esto? Pim, pum, pam, vamos saltando de un lado para el otro porque estamos llenos de preguntas. En Instagram nos dijeron mejores posturas para el tercer trimestre. Me encanta esta pregunta porque es una duda frecuente, es una duda que está basada en la lógica del peso de la gravedad, de ese peso de esa pancita que en el tercer trimestre muchas veces incomoda y que obviamente no queremos aplastar. Nati, ¿tenés alguna sugerencia? Sí, mira, siempre la primer sugerencia es la posición en la que te sientas más cómoda. Muy bien, Nati, querida. Eso es lo principal. Exacto. Segundo, uno puede sugerir posiciones. A veces la más recomendada es que ella pueda estar sobre el varón, sobre su pareja porque ella puede hacer un manejo del peso y de qué grado de penetración puede o quiere tener en ese momento. Y también tener en cuenta que no solo las relaciones sexuales no solo se tratan de penetración. Pueden abrazarse, mimar, si puede haber estimulación del clítoris y de los pezones y poder llegar a un orgasmo y tener una hermosa relación con su pareja sin la necesidad de que haya penetración en el caso de que sientan molestias porque también hay que tener en cuenta que durante el embarazo se modifica la irrigación en la zona pelviana. Entonces, las paredes vaginales cambian sus características y hay mayor sensibilidad a nivel de las paredes vaginales y en las zonas genitales externas. Entonces, a veces la penetración es muy molesta para algunas chicas. Entonces, yo muchas veces les recomiendo, les digo, bueno, probar con la estimulación externa, que podés llegar al orgasmo y tener un orgasmo maravilloso y pasarlo bien con tu pareja. Totalmente. Nati, ¿sexo oral? Sí. ¿Sexo oral del hombre a la mujer? No hay ningún problema. Sin problema. Bien, sin problema. Y también yo quisiera agregar por ahí la posibilidad para que la gente lo tenga en cuenta de en este momento donde muchas veces en el tercer trimestre, como vos decías, ¿no? Por estos cambios anatómicos, por estos cambios en los genitales que estamos atravesando, tenemos sensaciones diferentes y molestias. Qué buen momento también para experimentar con algún juguete sexual, con algún juguetito que por ahí nos hace sentir algo diferente, estimulando la vulva, estimulando el clítoris, incorporar incluso en este momento alguna práctica que tal vez antes no habíamos tenido la necesidad de experimentar y ahora, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no probar con alguna vibración, con algún nuevo estímulo? Siempre les hago hincapié a las parejas en que está bueno reencontrarse en esta etapa, ¿no? Es una sexualidad distinta y vivirla en pareja y poder hablarlo y redescubrir cosas que tal vez no sabían que estaban buenas y pueden mantenerse después del embarazo también. También, ¿por qué no? Bueno, Nati, querida, tenemos a Josefina en el teléfono. Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenos días. Buenas noches. Contanos en qué te podemos ayudar. Estamos hablando de sexo en el embarazo. Sí. Nada, quería saber cómo, saber un poco más de esto porque la verdad que estoy embarazada y como que desconozco todo ahora. bien. Bueno, hemos estado hablando de un montón de información sobre todo, me parece vos, Nati, ayúdame acá a complementar la respuesta que le vamos a dar al grano a Josefina que es la siguiente. Tener relaciones sexuales durante el embarazo salvo, José, que tengas una contraindicación de tu médico que en ese caso tu médico te lo va a decir, vos vas a tener algún síntoma, algo que te llame la atención, algo que no te guste, algo que te duele, algún sangrado, se lo comentás a tu médico, tu médico te dice lo vamos a estudiar salvo que algo de eso esté ocurriendo en ninguna instancia del embarazo, en ningún momento, en ninguna etapa, va a estar contraindicada tu vida sexual. Podés tener relaciones sexuales siempre percibiendo los signos que te da tu cuerpo, a dónde te sentís cómoda y si hay algo con lo que no te sentís cómoda pues entonces no hay necesidad de hacerlo, se puede pasar a investigar por otro lado con otras prácticas, con otras técnicas, de otras maneras y como dijimos al principio que después José cuando repases este capítulo en nuestro canal de YouTube, Canal 9 Televida Mendoza, vas a poder ver todos los consejos como decíamos al principio, la comunicación en la pareja, fomentar el diálogo, conversar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que deseamos, lo que tenemos ganas y nuestros miedos va a ser siempre muy importante, algo más que le quieras agregar Nati a José. Yo le preguntaría a Josefina cómo estás Josefina, me gustaría saber qué tiempo de embarazo tenés. Tengo, ya estoy como terminando el segundo trimestre. Bien. Estás terminando el segundo trimestre, bien, bueno, generalmente no sé si coincide con lo que vos has experimentado en este embarazo, generalmente cuando uno se encuentra en el segundo trimestre del embarazo es donde se encuentra mayor plenitud sexual en la mayoría de las mujeres, ¿no? No quiere decir que pasen todas. Y esto, ¿por qué hago de la aclaración? Porque a veces hay tantos miedos en la primera etapa del embarazo que ya los hablamos, esta incertidumbre que no saber si esto le va a hacer mal al bebé, no, tuvo un sangrado o creo que siento unas molestias, dolores, que son, y saliendo también de las náuseas, vómitos, mareos, el malestar general que uno tiene en el primer trimestre del embarazo. Entonces, cuando entramos ya al cuarto, quinto mes, nos sentimos tan bien y estamos tan plenas y nos gusta nuestro cuerpo, la forma que tiene, nuestra imagen, y vivimos esa plenitud en todo sentido. Entonces, nos reencontramos con nosotras mismas y muchas veces nos reencontramos con nuestra pareja y es un lindo momento para aprovechar a manifestar ese amor o esa sensación que tiene nuestro cuerpo y esta plenitud en lo sexual, ¿no? Y realmente uno puede sacar muchas cosas positivas de esto. Ya terminando el segundo trimestre, como en tu caso, Josefina, y ya pasamos al tercer trimestre, muchas sienten alguna incomodidad porque ya el tamaño de la panza es más grande y ya vienen los miedos de la pareja. Entonces, con esto, claro, acompañarlos también a ellos y darles a entender que nos sentimos bien, manifestárselo, ¿no? Decirle, me siento bien, tengo deseos de tener relaciones y si tu doctor te ha dicho que no tenés ninguna contraindicación y bueno, darle rienda suelta a esto tan lindo que son las relaciones en el embarazo. Exacto. Jose, muchísimas gracias por tu llamado, esperamos que todos salga espectacular con tu embarazo. Gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Nati, querida, ¿algún último consejo, alguna última palabra que quisieras darle a todas esas mujeres y esos hombres que están cursando por un embarazo? Rápido, al grano, al hueso, último tip. Bien, siempre consultar. Bien. Hablar entre ellos, el diálogo en la pareja, siempre consultar con el médico obstetra porque es quien mejor te va a asesorar porque te conoce y conoce tus antecedentes y en el caso de que esté todo ok, obviamente disfrutar siempre y cuando tengas ganas, te sientas cómoda y lo desees. Bueno, hermoso programa. Gracias, Nati, sos una genia. Gracias por estar acá con nosotros. Les mandamos un saludo, un cariño a todas esas personas que están ahí del otro lado como cada sábado a la medianoche. Ya sabés que podés mandarnos tus mensajes al 261-300-1600. Nos podés buscar por Instagram arroba Canal 9 Tele Vida y dónde vas a encontrar este capítulo completo ahora en un par de días en nuestra plataforma de YouTube gratis. Lo podés ver una vez, dos, tres mil, Canal 9 Tele Vida Mendoza. Te veo por allá, te veo por acá el sábado que viene. Un beso. Nos vemos la próxima. Los quiero. Chau, chau. Sexo. Todo el mundo quiere sexo. Gustas del sexo. Ah, sexo.